Vico, vico. La Navidad es una fiesta gigante de alegría y magia que muchos de nosotros esperamos con mucha emoción. Pero ¿sabías que detrás de todos los regalos y luces brillantes hay una historia muy especial? Vamos a descubrir juntos el maravilloso significado de la Navidad. Antes de eso no olviden de suscribirse a nuestro canal para poder seguir trayéndoles más videos educativos. La palabra Navidad viene del latín nativita y adivina qué significa. Nacimiento, así es. La Navidad se trata del nacimiento de alguien muy especial, el niño Jesús, hijo de la Virgen María y San José. Este evento es tan importante porque nos trae un mensaje lleno de esperanza, unión, paz y amor. La fiesta de Navidad se celebra el 25 de diciembre. Pero desde el 24 ya estamos emocionados preparándonos para dar la bienvenida al niño Jesús. ¿Sabías que el espíritu navideño nos hace sentir más cerca de los demás? Y ¿qué mejor manera de hacerlo que reunir a toda la familia para celebrar juntos? Aquí te proponemos algunas ideas divertidas y especiales para vivir la Navidad de una manera única. ¿Cómo te suena decorar la casa con luces y adornos para sentir aún más el espíritu navideño? Puedes hacerlo en familia y será súper divertido. También, ¿qué te parece escribir una carta al niño Jesús contándole cómo fue nuestro año? Seguro le encantará recibir noticias nuestras. Y no olvides hacer tarjetitas navideñas con tus propias manos para regalar a tus familiares y amigos. Les encantará. Además, podemos disfrutar en familia de momentos especiales, como hacer juntos la novena. Imagina lo divertido que será compartir esos momentos llenos de risas y alegría. Y por supuesto, no podemos olvidar la seña navideña. Es hora de ponerse el delantal y cocinar en familia deliciosos platillos para disfrutar todos juntos. Así que, ¡anímate! Estamos a punto de comenzar esta linda fecha y es hora de prepararnos para vivirla de una forma inolvidable. ¡Feliz Navidad! Llena de alegría, risas y momentos especiales en familia. ¡Adiós! Suscríbete a nuestro canal. La abejita gruñona volvió a sonreír.